El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Qué pasa, Olivia? Se apunta bien, Valerie. Normalmente requiere de un par, dos o tres tiros pegándole al rollo para que se pueda romper y la lata caiga al suelo. Un tiro normalmente no es suficiente. Vamos a ver cómo le va. Ay, lástima. 35 segundos en el reloj. Eran 25, Valerie. 22 segundos. Ay, lo que pasó, Rosano. Rosano. 5, superado. 6 segundos para ganar hasta 100 mil dólares.